A eso de las 10 de la noche del día de ayer fue entregado el cuerpo del comerciante a sus familiares en el barrio 8 de marzo donde decenas de vecinos acompañaban a la familia doliente. María Serordóñez estuvo ahí y nos presenta su reporte. A eso de las 10 de la noche de este lunes fue entregado en un ataúd sellado el cuerpo del comerciante Dervin Sobalbarro a sus familiares en el Instituto de Medicina Legal y posteriormente fue llevado hacia la casa donde habitaba el hoyo oxiso en el barrio 8 de marzo. Lugar en el que decenas de personas daban acompañamiento a la familia doliente. Bien, desde que él era joven, estuvo en la universidad, él se preparó como ingeniero civil, ¿verdad? Y una persona muy honesta, trabajó para ver su triunfo. Por eso si usted ve, este compañerismo que tiene aquí, eso demuestra que él fue una gran persona. Una persona con buenos valores, trabajador, no se metía con nadie. Un dolor enorme, la falta de él porque prácticamente es menor de un tío. Hermanos del comerciante piden ahora a la policía que den con el paradero del resto de los implicados en el crimen que ha causado consternación en el país. Nosotros lo que queremos manifestar es que estamos totalmente de acuerdo que estos son los asesinos. Estamos claritos que son los asesinos de mi hermano, pero que faltan que los denos actores intelectuales. Además, faltan tres que capturen. Nosotros estamos ya claros, pues, estamos claros, reconocimos claros que es el cadáver de mi hermano, es mi hermano. Ya, pero que nosotros solo esperamos en la policía, confiamos en el comandante Daniel que esto se va a aclarar, ya que todos los que estén implicados, que sean los actores intelectuales, que se dé con el paradero de ellos. Sobal Barro Valdelomar tenía 48 años de edad y el día de su secuestro, según la acusación presentada por el Ministerio Público, fue interceptado en la colonia Miguel Gutiérrez por hombres con uniforme policial. Los familiares informaron que las honras fúnebres se llevarán a cabo este martes en el cementerio Milagro de Dios. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.